Hola a todos, mi nombre es Juliana Quintero, estilista, canina y felina de la tienda Mundo Animal. Hoy les vamos a regalar unos tips para que aprendan cómo mantener a sus mascotas en casa, limpias y oliendo rico todo el tiempo y en buenas condiciones higiénicas. Lo primero que hacemos es limpiar con pañitos húmedos, le podemos limpiar lo que son las orejitas, arriba de los ojitos donde le sale tanta lagaña, la barriguita, las paticas por debajo, todo porque como ya sabemos que ellos hacen parte de nuestra familia, los dejamos subir en la cama, los dejamos que estén en todos los espacios de la casa, entonces es muy importante que sea cómodo para todos y que ellos estén oliendo rico. Como de pronto en casa no tenemos la comodidad de una mesa como para condicionar así, de igual manera podemos buscar, no sé, sobre la lavadora, algún espacio donde los podamos tener a ellos que no se nos muevan mucho para que se nos facilite un poquito el trabajo. La limpieza de los pulpejitos, que son las paticas por debajo estas, es muy importante también porque cuando salimos a caminar con ellos en la calle traen mucha suciedad, entonces también les limpiamos esas paticas bien. Es muy importante que acostumbremos a nuestras mascotas a esta limpieza, así obtenemos un mejor comportamiento cada vez que lo hagamos. Muy bueno y más este tipo de mascotas que son pelo largo, entonces hay que cuidarles mucho el pelaje para que no tengamos la necesidad de motilar. Ahora vamos al paso de la peinada, vamos a peinarle el pelito, a remover pelito muerto, a estar muy pendientes de que no tengan nuditos y si los tienen también a desenredarlos. La peinada se hace con una rasqueta de alambre, se usa de manera correcta, que es así en curva como lo muestra la misma forma de la herramienta. Le peinamos con mucho cuidado por alrededor de los ojitos, de no ir a lastimar, porque es una herramienta bastante fuerte para poder que penetre en el pelaje de la mascota. En la barriguita como tienen menos pelito, hay que pasarla suavemente para no ir a lastimar la piel de la mascota. Y esta rasqueta es muy importante para lo de los nuditos, entonces también después de esta sería como uno, dos y tres nuevamente. Esta es como hacerle un control, como pasar para mirar que no tengan nuditos, que todo esté bien en el cuerpo, si hay algún nudo puedes desenredar y todo eso. Listo, vean como podemos ver, la peinillita pasa perfectamente, no se nos atranca en ninguna parte que sería donde nos muestra que podría tener nuditos o así, entonces sabemos que nuestra mascota está en un buen estado, el pelaje. Un tip muy importante que no muchos conocen pero que es súper útil para que ellos estén oliendo rico es la loción, la loción a pesar de que está repacada en un envase de los que tenemos nosotros en casa, es una loción hipoalergénica especial para mascotas, es súper buena, entonces yo la uso abundantemente, se le puede ir a los ojos pero en realidad no me gusta que se les vaya, entonces le cubrimos los ojitos y le echamos abundantemente por todo el cuerpito. Y un secreto de la casa es que se le seca la loción con el secador en caliente para ayudar a impregnar el olor. Bueno, después de secarlo, sentimos en el ambiente como se siente pues la loción súper fuerte, se siente muy rico, la peinamos nuevamente para sentar el pelito, ya con la tranquilidad de que está desenredadita, podemos pasar pues como más rápidamente la peinillita para tenerla organizadita. Esperamos que les sean muy útiles en casa para mantener a sus mascotas oliendo rico, ahí pueden notar el cambio, ya se ve mucho más limpia a pesar de que no se bañó ni nada, con la limpiecita y con todo, espero que les sea muy útil y nos vemos en una próxima ocasión con otra mascota.